Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Dibujan apa? Dibujan apa? Dibujan apa? Ini adalah sebuah kesenian Ini adalah sebuah bentuk kebudayaan Di kasari Dibujan apa? Dibujan apa? Ini adalah kebudayaan ¿Dó? ¿Pero qué? ¿Como? Cómo yo te has visto ¿Pero qué? ¿Pero? ¿Pero? ¡Se ha visto en mundo! ¡Pero! ¿Pero ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero ¿Pero? ¡De estarás maestro! ¡De estarás maestro! ¡ ¡De estarás maestro! ¡De estarás maestro! se llamó asmoro bangun se llamó asmoro bangun dulán dulán sedí sedí karena cinta maka ahora eduí memberikan suatu tontonan hiburan tapi juga memberikan suatu nasihat bahwasannya cinta tidak akan menyianati itu hanya ada dua satu, cinta kepada Tuhan yang kedua, cinta kepada orang tua kita apa itu ngomongannya wangnya ditanggapkan benar masih sebut tangannya baik-baik dari adikku ini banyak wangnya adiknya memang memang kuih kedua cinta tidak akan menyakiti tidak akan menyianati ya lagi hei kemajon nah gue anak-anak ini majon jadi kayak awak dimikir itu harus memberikan suatu pencerahan memang cinta itu kan hubungan antara hati satu dengan hati yang satu gato jadi siji hati siji nah trisnokang sejati kemudian ngeri apa usul apa tentang cinta aku cinta itu masalahku yang harus asmara itu apa masalah asmara tiba-tiba bank project mendengar asmara ya makanya orangku sangat hati-hati karena berusaha berusaha masalah cinta mulai orang urib ini berarti ada papat enak papat utara timur barat selatan utara itu urib banyak sementara mulai itu urib banyak sementara ini menggunakan kango kebaikan maso itu urib banyak sementara utara timur hati-hati menggunakan timur maksudnya itu juga kesehatan semuanya bergadang sampai telat makan wih olahraga sih cukup apa 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 yang ada olahraga angkat botol angkat botol ya bener selatan 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 yang urib ini gunakan selatan wih wih saya cinta wih aku sudah bersalin apa mas selatan 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 supaya itu syafaat sekolah kanjeng nabi Muhammad wih wih selatan itu berarti 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 wajibannya itu itu diceluk di akhirat diceluk di akhirat yang ngomong yang lebih repot enak 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 siapa enak 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 trena oran ya Pero si es así, a la palabra. Mejora que sonat. Es una carrera, es una carrera. Si, mirá que si es que el padre ADGON se mantiene la cabeza. Seguro que lo sacro. Es que se hace sonat. Mejora que el padre ADGON. Se tiene que tener cinta. Se tiene que ser lejos. Cómo nos unimos una rosa y una rosa. Nosotros mismos. Se unimos y una rosa y una rosa. Cuando se lejos. y sí 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 no The keynote solo yo salió los aux reyso when me solo a cose pero lo que no me importa una masalah judio eh así que en solos de budaya sudah melesat hai roquette roquette mui несo más tives membooming oming ya Por ejemplo, que son de fases sellientes ¿Eso? ¿ya? ¿Y qué tal? ¿Tú? ¿ basura? Entonces, lo es lo que tal Y así, ¿es lo que tal? No No es así, el negro ¿Qué tal? El negro, ¿y es lo que te llame? Su un bío Este es lo que tal La vida es delambiente y yo y yo y 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 ah mengaturkan terima kasih sekali untuk teteh tangan teman-teman semua bapak ibu sekalian dan tepuk tangan juga untuk anak anak dari SMK Negeri Delapan Gracias por ver el video 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Luan biasa! ¡Ada kalah! ¡Yok! 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 ¡Alan-alun, doy. Suaramu ya, alon-nalun. Yok, abalah emosi, bro ¡Dih! Tepuk tangan dong untuk kalah sebesal teman-teman ya ¡Wah! ¿Yos, yuk, yuk. ¿Yos, yuk, yuk, yuk? ¿Yos yuk, ¡ig? ¡Manceng, duy! ¿Yuk, yuk, yuk, Esto es lo que nos lo agradecemos mucho por ejemplo para los que sepanicen para los que sepanicen, para los que sepanicen que hoy día sepanicen, sepanicen es el especial de Panjenengan y no olvides que sepanicen ahora sepanicen ¿Sepanicen que sepanicen? Sepanicen que sepanicen ahora sepanicen para los que sepanicen para los que sepanicen para la Bidam de la Escuela ya saben que Sorawo sudah memberikan perhatian khusus untuk kita pekerja seni ya yang luar biasa lagi untuk pemerintah kota Surakata untuk selalu melestarikan budaya yang sangat adil hubung ini tepuk tangan sekali lagi untuk pemerintah kota Surakata ini awak diri marah ini dari pekerjaan kemarahan ini sedih lagi di tepuk ini apa susah ini apa yang perlu saya akan utang Yo loco. Yo loco. Ya, yo. Yo loco. Yo. Yo loco. Yo. Gracias por ver el video.